así es entonces como se está llevando a cabo esto hola isaí hola isaí hola arrancó la cabeza mande si el primer año todos los niños si yo no sabía de esto va a cope no sabíamos nada de esto de lo que se gasta porque digamos y fuimos a escoger carritos juguetes no pero cuando sentimos ya iban doscientos pero no estoy sacando en caro nada simplemente es algo de lo que se bien me acordaba bien me acordaba pero la que me motivó a hacerlo fue mi mamá celebremos el día del niño y lo bueno que no llovió gracias a dios tan bueno los panes cope buenísimos entonces unas palabras a emma a las personas que apoyan siempre ahí viendo los vídeos un saludo para todos que apoyan nuestros vídeos martita ribera saludo para hermana rica saludos saludos para hermana rica david para para don raimundo también saludos saludos para don raimundo para don raimundo nuestros suscriptores todos nuestros suscriptores un saludo sí gracias a ustedes porque han siempre visto los vídeos y nos han apoyado y pues nosotros hemos estado apoyando en este sentido siempre con los proyectos y las ayudas que hemos sido entregar a distintos lugares hemos viajado muy lejos entregando ayudas y pues ahora nos quedamos por acá por los proyectos que hemos tenido pero pronto se irán viendo los vídeos que ustedes tanto les gustan del de los proyectos de las ayudas sociales va y pues nos vamos a llevar a isai también a que nos ayude a jalar cajas de vidrio ahí va andar isai hola isai ah hoy está bravo conmigo hola 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 ya comieron doña hola ya comieron doña hola si quieren ahí pidan pidan ahí yo quiero uno 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 fue un pequeño una pequeña actividad porque no fue a lo grande ya los que lo hicieron a lo grande pues me imagino que quedó bonito ah bonito pero es pequeño va pequeño pero de todo corazón para todos lo que si hay es mucho animalito en las luces no no ya no 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 ya 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 ¿Qué te llamo? Pues no hubo una fila de hombres y una fila de mujeres. ¿No? ¿Qué? ¿Ah? ¿Fila? ¿Fila una fila de mujeres? ¿Fila una fila de mujeres? ¿Qué, mijo? ¿Qué? Así es, amigos. Así es como se está entregándole los juguetes a las niñas. No es una gran cosa, ni es un juguete grandísimo, pero se hace de todo el corazón. Y la felicidad es que los niños se vean contentos. Eso es. Pero ahí están recibiendo. Lo siento, muchachos, pero ya no hay juguetes de varón. Ah, faltó el camión. ¿Sacado, nena? Ya no hay juguetes de varón. Ya no hay juguetes de varón porque todos se refleja. Ya no hay juguetes de varón. Ya no hay juguetes de varón. ¡Sacado, nena! ¡Pero no hay juguetes de varón! Ya la huete, varón, porque todo se repartió. ¡Dale, muñeca! ¡Dale, muñeca! Lo que pasa es que la zapatería no tenía para su calle. ¡Dale, muñeca! ¡Dale, muñeca! Mira, mira, está más bella aquí. ¡Sí, mira vos! Se te ha tirado la parte. ¡Me ha llegado bastante! ¡Nos mami, no tienes! ¡No, vos! ¡No, lo que pasa es que él es bueno. ¡Salté! y falta el producto falta yo para comprar jajaja mira ahi estan ahi estan cual mireca no tenia zapatos? esta la mia mira hoy solo que Gucci usa la de Scraxler no tiene que le vaya a comprar un par zapatos Gucci para un niño cuien no tiene zapatos? en un minuto quien no tiene zapatos de su muñeca de su muñeca aquel no tiene zapatos en un minuto quien no tiene zapatos de su muñeca el de liandra mi muñeca no tiene mira y está comiendo pan que tal estuvo la fiesta bonita, alegre nos alegraron las noches mira ya viendo bien ya se reunieron bastante niñas pensamos que no van a venir muchas pero bien pero bien se reunieron si no yo dije triste va a ser porque dos, tres niños y no? y que tal que tal le pareció Lili? fue bien como dice Lili que al principio estábamos un poco tristonas pero te ve ya el movimiento ya los niños se acercaron más y se puso más bueno yo tenía fe que se iban a venir unos cuantos niños la verdad que estuvo muy bonito nos divertimos un poco también va y de eso se trataba de que los niños pasaran a quebrar la piñata y todo eso pero así es amigos como ya esto se está finalizando ya es lo último y decidimos hacerlo aquí porque hay algo de espacio verdad? y así es como ya están refaccionando todos ahí y aquí está y lo bueno es que quedó cabal si va lo bueno es que quedó cabal vamos lo mal lo bueno es que me van a regalar un fresco es lo bueno? si está bien frío está bien frío yo dije ¿quiere comprar más pan? yo quería probar ay dios doña eva no le ha dado el abrazo de feliz día del niño ajá dele ese abrazo doña eva miren cuidado le ensucia la playera felices feliz día papito miren miren ay yo le voy a agarrar a mi ¿como hacía hace 16 años? ¿como hacía? un neee serás un cabrón así es de para atrás así hacía un neee ahí viene su otra nena a los 5 años de esta eso sí lo aguanto yo ay mamá ay 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 ahora limpió usted mejor porque pesa ay no pero ve viene de joven feliz día feliz día del niño mamá de los niños ella dice ya no soy niña ella ya no soy niña ¿y ella como hacía doña eva? ¿y ella como hacía? ¿cómo hacía? esa no fue chión jajaja pero yo fui chión yo fui a mú jajaja jajajaja entonces la mircha le hacía jajajaja 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 vamos a dejar este video por acá pero gracias por haber venido a todos gracias y fue una pequeña reflexión pero espero que lo hayan disfrutado aquí tenemos a doña Rene a doña Rene y a doña oye 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 pero él ve él se devana jajajajajaja Rep Свaya ya no te daibán ah ah oye aaa 실제로 2018 de ti para mí hablo de mí para ti jajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja